Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi arma Para que sigas a ti enamorándome así, solo con una mirada En ese barquito de papel que haremos tú y yo a la isla del amor En ese barquito de papel que haremos tú y yo a la isla del amor Puede que no puedas entender ciertas cosas de este amor, pero ven y bésame Siente con mis besos mi calor, pasa lo que pase aquí, te daré mi corazón Mi corazón solo separa si te acercas y me miras, llévame dormido en volandas a tu isla En ese barquito despacito y al oído, dime que me quieres, yo nunca me he ido En ese barquito de papel que haremos tú y yo a la isla del amor En ese barquito de la isla del amor Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi arma Para que sigas a ti enamorándome así, solo con una mirada Y dígame mi amor Pídese a mi mamita que la noche está empezando Tú bailas suave que yo sigo remando, dale mambo Chicas vamos evacuando, ahogan mi deseo como un beso de tus labios Soy el capitán de este barquito de veras La mulata se deseta y mezclama sus muelas Toma, tú quieres guerra, no toma guerra Quítate la ropa que llegamos a tierra En ese barquito de papel que haremos tú y yo a la isla del amor En ese barquito de papel que haremos tú y yo a la isla del amor En la isla del amor Tú y yo 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 Tú y yo